Hola, ¿qué tal amigos de Spectapop? Mi nombre es Dani del Río y estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí en esta entrevista porque la verdad es que es una obra que ya en Spectapop conocemos y me da mucho gusto poder presentar a Alejandro Benítez que es parte de esta gran obra, de esta gran puesta en escena que se llama La peor señora del mundo y que me da mucho gusto, aplausos, aplausos, para poder presentar a mi gran querido amigo y actor Alejandro Benítez que me da mucho gusto que estés por acá, gracias por darme este espacio y platícanos acerca de esta obra que ya en la que ya tienes obviamente tiempo y que tienen unas sorpresas para este próximo miércoles 6 de enero, ¿es así? Exacto, muchísimas gracias Dani por el espacio, gracias por tus palabras, gracias por el aplauso por supuesto y gracias por el apoyo, estamos muy contentos porque en febrero próximo vamos a cumplir cuatro años ininterrumpidos con esta obra que es un montaje diferente, hay muchísimas versiones de teatro, de actores, teatro de títeres de La peor señora del mundo y nosotros lo que estamos haciendo es una versión de teatro de papel que es una técnica de títeres en miniatura o en pequeño con cinturas planas y que además estamos actuando, estamos Avelina Correa que hace a La peor señora del mundo que está fantástica ella como La peor señora del mundo y además hace muchos personajes y yo estoy haciendo muchísimos otros más personajes digamos, ¿no? Entonces entre los dos contamos toda la historia y a través del teatro de papel también narramos esto y la verdad es que estamos muy contentos porque ahora vamos a hacer una transmisión en línea a través del foro Shakespeare que nos tiene, acabamos de tener una junta de producción estoy muy emocionado porque estábamos viendo todos los detalles y cómo vamos a organizarnos va a hacer una función grabada porque no queremos que el hacerlo en vivo implique que de pronto tengamos problemas técnicos ya sabes, ¿no? que se baila a luz o que no funcione algo pues queremos darle la mejor versión grabada al público de La peor señora del mundo al público de la peor señora del mundo, al público del teatro de Cuarto Rojo que somos las dos compañías y estamos muy contentos porque justamente el 6 de enero vamos a lo pensamos nuestro querido productor Raúl Morquecho que es un visionario dijo, ¿y por qué no lo hacemos como un regalo de Día de Reyes para la familia, ¿no? además lo podemos hacer en un horario en que ni sea muy tarde ni temprano entonces la función se va a transmitir a las 5 de la tarde que es justo antes de que uno parte la rosca entonces ya tienes la fiesta desde antes y tienes La peor señora del mundo en tu hogar el boleto cuesta 100 pesos, está baratísimo lo que queremos que la gente lo disfrute y claro, ya sabemos, el boleto es por pantalla, entonces si hay 5 personas en casa con 100 pesos te llevas que una obra favorita, el texto del maestro Francisco Hinojosa es de los más conocidos en este país, sigue siendo uno de los libros más vendidos del punto de cultura económica, todos adoramos a La peor señora del mundo y sobre todo nos deja una lección muy importante al respecto de las relaciones familiares de la violencia, es un mensaje muy profundo que a pesar de que tiene más de 20 años este texto la verdad es que está tan vigente como el día en que se publicó así es que todas estas maravillas que contiene el texto del maestro Hinojosa nuestra propuesta estética no va con el libro que ya está editado por el programa de la economía sino que hicimos nuestra propia versión de El Norte de Turambul y pudimos trabajar con Claudia Castañeda que además tiene un equipo de diseñadoras que hicimos una latinoamericanización de Turambul no queríamos situarlo en México sino porque no, esto pasa en todo el mundo pero bueno, nos interesa también Latinoamérica como un punto de hermandad nos pusimos elementos de todos lados para que todo el mundo diga esto me suena muy conocido aunque no sea necesariamente donde yo vivo pero sí me suena conocido entonces eso, eso vamos a preguntar Oye y sobre todo que exactamente, qué bueno que mencionas eso que es un texto que ya yo creo que muchas generaciones hemos conocido a lo largo de nuestra vida y que sobre todo yo siento que hoy en día en esta actualidad que estamos viviendo que es inevitable mencionar la pandemia tristemente pero exactamente eso, que me encanta que este texto, esta obra, esta adaptación que ustedes hacen pues de ese mensaje que muchas veces actualmente por el tema de la pandemia como repito, pues estamos viviendo situaciones de violencia tristemente tanto de parejas como de familia, de gente que ya de repente no saben qué hacer con su vida y yo creo que este tipo de mensajes que ustedes están queriendo dar o que están dando ya obviamente desde hace mucho tiempo pues está rico, está rico poderlo tener en casa está rico poderlo, que nos lo están regalando precisamente para este próximo enero que ya está más a la vuelta de la esquina pero me encanta, me encanta que tengan esta visión también me encanta que tú puedas compartirnos que nos digas también, ¿hace cuánto tiempo tienes en esta en esta, pues cómo se puede decir que tú creaste este foro, ¿no? en el que están, se van a presentar no, 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 no el foro Shakespeare, no, 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 no no, el foro Shakespeare, no tú tienes una compañía, se podría decir, ¿no? sí esta producción de La peor señora del mundo nació por la iniciativa primero de Avelina Correa que junto con Ricardo García Teaga que es su marido y además es co-director, co-productor, co-todo de esta obra ellos tienen, por su parte trabajan con la compañía Cuarto Roco yo tengo mi propia compañía que se llama Facto Teatro con esa compañía nos dedicamos exclusivamente a la creación de espectáculos de teatro de papel y esta compañía este año cumplimos 13 años de dedicarnos a esto y hay que decirlo la verdad, el teatro de papel yo tengo 15 años dedicándome ininterrumpidamente al teatro de papel primero yo solo después hice mi compañía ¿no? y en estos 15 años que ha pasado me he dedicado mucho tanto a la creación de espectáculos como a impartir talleres como a ir a festivales internacionales y además nosotros organizamos un festival internacional teatro de papel de la ciudad de México que hicimos 5 y ¿qué ha pasado con esto? no somos los únicos que lo hacemos pero somos los más necios necios me refiero no en un asunto de hacerlo porque todos los artistas somos necios con nuestro arte sino somos necios en difundirlo en enseñarlo en investigarlo y en además materializar espectáculos que sean ¿sabes? para mí es vital que dejar huella en la vida de la gente y no es broma o sea si el arte puede cambiar tu vida de manera sustancial a mí me lo hizo y yo he visto como se lo ha hecho a otra gente y además he visto como el teatro de papel es una técnica que tiene 200 años la técnica que usamos nosotros es la técnica europea la técnica japonesa tiene siglos pero esa no la usamos que es el kamishibai y lo que según nosotros es que esta técnica que nos ha hecho como teatro de juguete en Inglaterra pasó a toda Europa y en Francia y en Alemania se convirtió en teatro de papel porque ahí le dijeron muchas técnicas nuevas al uso del material el asunto es que hemos encontrado que esta técnica ha sido además una excelente herramienta para los creadores escénicos de este país y del mundo en general pero en este país particularmente nos ha ayudado mucho profesionalmente y además ha funcionado para inspirar a que otra gente que no se dedica a las artes escénicas se meta a las artes escénicas porque es muy gráfico el teatro de papel entonces todo este tiempo estos 15 años han servido para que hayamos encontrado un camino de creación de producción de abrir puertas todas las instituciones INBA FONCA la que me digas ha apoyado un espectáculo en teatro de papel con los festivales que hacemos han venido directores de otros festivales ya se están yendo a Alemania también otros compañeros no solo nosotros Factor Teatro se ha presentado en 7 países además de México y por eso digo que somos necios porque nos gusta defender lo que hacen y no solo defenderlo sino compartirlo y la primera señora del mundo es una muy buena manera de compartirle a la gente algo que además pueden hacer en su casa de eso se trata por eso también tiene tanto pegue porque es pequeño práctico de hacer de formar de montar de producir de todo y a la gente le encanta y te saca ese niño que traes dentro porque ves que estamos todos adultos jugando con nuestras figuritas ahí y además cantando y echando mucho relajo la función con Abelina es una de las experiencias más agradables que hay para mí en la vida hace 30 años y cada que damos misión es reencontrarse con mi amiga niña del Tinder que estamos ahí jugando de eso se trata y lo queremos compartir con la gente y este Estría de Reyes nos parece que fue una excelente idea de Raúl y una gran manera de regalar los boletos cuestan como decía hace rato 100 pesos está baratísimo y esto pues nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen ojalá lo puedan ver les garantizamos que vamos insisto es una función grabada lo vamos a grabar a tres cámaras entonces lo vamos a hacer estamos muy emocionados nunca lo hemos hecho ok también para nosotros es una cosa muy innovadora y emocionante un reto también ¿no? es con decirte la peor señora del mundo nos la llevamos en español a Alemania wow y lo que hicimos fue o sea estoy diciendo esto como para que vean el enorme poder que tiene el teatro de papel en cuanto al encanto para el espectador porque lo que hicimos fue que otro compañero de facto de teatro Antonio Cerezo que vive allá y habla alemán le explicó a la gente primero de qué se trataba una sinopsis general y después nos echamos en español como iba como si fuera función aquí la gente ponía cara de no entiendo nada pero me la estoy pasando muy bien hay una historia que sí se entiende a través de lo que está sucediendo con el movimiento hay que decirlo la música perdón rapidísimo la música es de Rodrigo Flores que es un músico mexicano fabuloso que se dedica a hacer música para cine y para teatro le llegan a una diosa de plata por la película Gutentag Ramón ok sí 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 él nos hizo la música wow qué puedo decir estamos muy contentos y además él nos hizo una versión como un pequeño musical las composiciones tienen la grandiosidad la grandeza el esplendor de la música de los musicales de Broadway digamos no es música en vivo sino que la pista musical sí está grabada pero la cantamos en vivo oh ya estamos Avelina y yo actuando hacemos todos los personajes somos actores hace 30 años profesionalmente hablando entonces tenemos un manejo vocal que nos permite jugar como niños wow irnos ya sabes a las personalidades y se los digo como un gran fan que soy de Avelina no se la pueden perder como la peor señora del mundo es buenísima porque además ahí la besa sí 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 después la besa así en chiquito una belleza entonces pues ojalá puedan venir ¿no? claro a las 5 de la tarde la función y es para todo público excelente pues me encanta y también te vamos a poder ver a ti obviamente entonces eso eso está muchísimo mejor entonces pues nada ahí está la información muchas gracias por haber habernos dado obviamente todo este tipo de detalles que me encanta que precisamente en este tipo de entrevistas pues nos regales un poco de de la intimidad se puede decir o de lo que solamente ustedes como parte de conocen ¿no? y este tipo de detalles que nos gusta la gente conocer para que veamos un trabajo en escena ya terminado y conocer el detrás de yo creo que es lo más rico que nos pueden regalar ustedes como actores al público ¿no? entonces pues nada ya está ahí está la invitación de Alejandro por favor síganlo también en sus redes sociales amigo ¿cómo estás en tus redes sociales? ¿tienes redes? sí, estamos como la peor señora del mundo espectáculo de teatro de papel para el espectáculo específicamente y el trabajo de Facto Teatro está también en Facto Teatro en Instagram Facebook y Twitter y también tenemos la página del Festival Internacional de Teatro de Papel de la Ciudad de México entonces busquen Teatro de Papel en Facebook en un montón de lugares y nos van a ver somos somos constantes en nuestra presencia entonces por ahí vamos a estar y ojalá se interesen porque de verdad es algo que además pueden hacer en casa ¿no saben qué divertido es hacer estas cosas en casa? pueden involucrar a toda la familia o si están solos aún mejor para que saquen nuestras profesiones en esto ojalá se animen y muchísimas gracias por el espacio y el tiempo y por las preguntas gracias gracias a ti Alejandro pues nada ya está la invitación directamente de nuestro querido amigo Alejandro Benítez para que lo puedan ver en esta gran puesta en escena este próximo miércoles 6 de enero así es que sea independiente de sus redes sociales y también de las redes sociales del programa que es arroba espectapop y también obviamente a través de mis redes sociales arroba danielerrio para que estemos al pendiente de toda la información que tenemos para ustedes con muchísimo gusto así es que nada ahí está mi amigo Alejandro Benítez muchas gracias por la entrevista muchas gracias por el espacio y por toda la información y te vamos a estar viendo este próximo 6 de enero muchas gracias los esperábamos gracias 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 gracias